¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel! Buscando ideas para hacer scrap En Youtube encontré un canal Sus papeles, sus noqueles y sus compras a graneles Intercambio, regalitos, tutoriales, bien de equipo Y la amistad con Susurro del Papel ¡Hey! Mirad, hoy puse una foto en Instagram ya Pero vamos a hacer estos trípodes, ¿vale? Reciclando y, bueno, con todas las clases de madera que me he encontrado por mi casa También se puede comprar en cualquier bazar Ahora lo enseño Y esto, ¿para qué vale? Esto... ¡Ay! ¿Cómo se llama esto, hijo? ¡No, hombre! Caballetes, caballetes Esto Para hacer estos caballetes, ¿vale? Entonces he reciclado todas las maderitas que tenía por casa Aunque También Ahora os lo enseñaré Que en cualquier bazar se pueden encontrar ¿Para qué quiero estos caballetes? Pues muy fácil He hecho estos tags De Halloween ¿Vale? Cualquier temática Y Los voy a mandar En mis correos bonitos Así Y creo que Es un detalle Súper bonito Entonces Voy a enseñaros Que yo me fui al bazar Porque ya no tenía más Y compré A ver Estos palillos ¿Veis? Y Algunos lo he hecho con esta madera Que tenía también por casa Que mira Estaba hasta polilla ¿Veis? Pero Bueno La polilla ya no está Y Y a mí me valían Entonces usé esto Con esto Hay que hacerlo de esta manera Cogemos dos unidades Y las pegamos Unas con otro Con cola blanca Cola de carpintero ¿Vale? Que yo tengo esta Que es la que voy a utilizar Si puedo abrirla ¿Veis? Y con un pincel Que yo Este es muy chico Este Con un pincel O una paletina ¿Veis? Esta que es plana Me dedico A echarle cola blanca A lo largo del palo A lo largo ¿Vale? Del palo Así Echamos bastante A todo lo largo del palo ¿Veis? Esto meto aquí Y ahora Cojo este Y lo pego Palo con palo Asegurándote De que quede Muy Muy bien pegado Entonces Para eso Yo compré En Teddy Hace un montón De tiempo Que valían Creo que era Un euro Uno y pico Mirad Estos sargentos de apriete Que son de juguete ¿Eh? Se le da aquí Y se agacha Y se le va aquí Y le damos Para donde Que queramos Aprieta Voy a cerrar Por la blanca ¿Veis? Y entonces Cojo los palillos Los caso Muy muy bien Ahí Y entonces Cojo mis ajentos de apriete Y voy apretando Con uno No es suficiente Porque se abre Por aquí Entonces Yo compré Todos los que pude ¿Veis? Y ahora Voy a ponerlo A lo largo De la madera Esta madera Es madera De bambú ¿Eh? De lo que De lo que Si no tenéis Sargentos Yo creo que Con las pinzas Que Unas pinzas Que aprieten bien Tipo Así ¿Veis? Y también Enganchan bien ¿Veis? Yo lo que pasa Es que compré Un montón Porque Como a nosotros A mi marido También le gusta Hacer cosillas Y tal Pues lo mismo Bien de precio Ahí Y dejamos Que se seque Muy bien Necesitamos Tres pares ¿Vale? O sea Dos Dos Y dos Pegados entre ellos ¿Vale? Para hacer Esta pata Esta pata Y esta Luego lo vamos A cortar aquí Porque esto Si os fijáis Termina En punta Y en punta No lo queremos Queremos que Asiente bien Entonces luego Le vamos a cortar Las patitas ¿Vale? Bueno Pues vamos a esperar Que seque Y vuelvo Hola Pues os voy a enseñar Como hago yo Los tag De Halloween Que van ahí Subidos En los En los caballetes Chiquititos Que yo he hecho Algunos son más chiquititos Otros son más grandes A este por detrás Que me he acordado Y le he puesto El logo De susurro Del papel Porque es que En los demás No me he acordado Y además Que ahora Con tantas cosas Ya no puedo Yo lo voy a intentar Pero no creo que se pueda Estampar Bien Esto Esto es un tag De cartón De cartón normal Y le he dado Una mano De pintura negra Y después Con un extensil Le he hecho Esto Especias de tuerca O engranaje Y después Encima Le he dado Una mano De lo que me regaló Carmen De la Jaca Manualidades Que me lo mandó En un En el último En el último intercambio De la Navidad Del año pasado Aunque Perdón Que voy a pasar Esto que me mandó Carmen ¿Vale? Que es como un gel Y lleva Purpurina Y entonces Se queda Así ¿Veis? Que conforme le da la luz Se queda muy brillante Y es esto Que me lo mandó ella Entonces Vamos a pasar A decorar Este Este tal Y yo este Lo quiero hacer Pues como si fuera Engranajes Todo así como Un poco Vintage Como si fuera Engranajes de reloj Y tal Pero claro Dándole también Un poquito de color Tengo Tengo por aquí Estos relojitos Que son chiquititos Los engranajes Y Tengo relojes más Tengo relojes más grandes Lo que pasa es que tampoco ¿Veis? Tengo esto Pero esto lo veo Excesivamente grande Entonces esto A mí me gustan más Palos tag Me gustan más chiquititos Me encantan La gente Que trabaja por capas Yo lo estoy intentando Estoy empezando a hacerlo Nunca lo había hecho El primero me salió Regular El segundo un poquito mejor El tercero un poquito mejor Hasta que Bueno Pues vas cogiéndole el tranquillo Entonces Pues nada Vamos a coger Algunos engranajes Algunos mensajes Mira Estos son los engranajes Que yo tengo por aquí Después Tengo por aquí Maderita Y he hecho esto Con troqueladora Por si le quiero poner Alguno He hecho ese Tengo también este De tela de araña Que me mandó el año pasado Maka En el intercambio De Halloween ¿Veis? Pues no sé Tengo de De tinjol Algunos Que he seleccionado Algunas lunas Este también me lo mandó Maka Este fantasma Que lo he utilizado Para uno No sé Pues varias cositas Entonces Es verdad Que todo No lo voy a hacer En plan En plan antiguo Que hay que meter De color Porque si no Ya sí que la La hemos hecho Como que son oscuritos Porque son para Halloween Y si encima A mí A ver Que me gustan mucho Los tags Que son súper graciosos Y todo eso Pero Como Para niños Y eso sí Pero como nosotros Ya somos Ya Que también me gustan Pues yo lo quiero hacer Como Como más serio Un poquito más serio ¿No? Entonces A ver Sin llegar A los extremos Pero vamos Entonces yo por ejemplo Pues Utilizaría Le pondría aquí Sin tapar este del todo Me gusta Este también Me gusta mucho Así por ejemplo O uno aquí arriba ¿Veis? Así no A Porque me gustaría Así Que fueran Así Pero Me gusta mucho El tema de Del tiempo Y entonces yo Pues tengo por aquí Que también Lo Todo esto Es cosa A recortar A ver Yo por ejemplo Esto que venía En un carrete de hilo Pues yo ¿Ve? 10 metros Pues yo por ejemplo Lo dejo así ¿No? Y después lo que hago Es que lo Lo forro Porque así quedan más duritos Y ahora lo recorto Este es uno No sé Porque está pegado Todavía no está recortado Pero mirad Un cartón como ese ¿Veis? Que Que lo he pegado Por los dos lados Por si se ve por un lado Por si se ve por la otra Por si me gusta más Una cara O si me gusta más De la otra ¿Veis? Estos papeles Los compré Hace un montón de tiempo Que la verdad Es que A nadie le gustó Y la verdad Que para Halloween Vienen de maravilla Porque son muy naranja Muy Muy cobrizo Y Y a mí me gusta mucho Usarlos para Halloween ¿Veis? Que este sería el reverso Y el anverso Pues Y ya tendríamos esto Que es esto Forrado Son iguales Por ejemplo Entonces Yo también había recortado Por ejemplo Aquí hay un 31 No sé El tema de las tijeras También me gusta Y quisiera Aquí tengo una momia Esta es Troquelada Pues A ver Es que yo tenía aquí Aquí tengo otro bicho Un zapatero No Un bichito de luz Creo que es un zapatero ¿Veis? Otro Así troquelado Aquí hay otro Que por cierto La troqueladora Marta Astigua A ver Que papel Gordito No corta Así que No sé yo La verdad Es que me mosquea Bastante Porque Vamos Están a precio Del oro Y tampoco es para tanto Bueno pues Entonces Lo que voy a buscar Es un reloj A ver Aquí hay uno Pero me parece chiquito Yo lo querría Un pelín más grande A ver Si lo encuentro Y si no Pues nada Porque ponemos esos A ver Por aquí Perdón A ver Aquí tengo más Pero aquí no viene un reloj Estos son los últimos Que compré De De Aliexpress Y yo Lo tenía para quitar ya En la En la mesa Y de hecho Lo voy a meter En la bolsa Para que no Se pierda Este también Este niña Que me da un poco de miedo Y no se me agitó Bueno Entonces también Pues para hacerle capa Yo le quiero dar relieve Y se lo estoy dando Con la almohadilla Esto Que es verdad Que es muy fino Y no me coge Pues que hago Lo corto por la mitad La verdad Y Como tampoco es que me fíe Mucho 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 De esta almohadilla Le estoy echando Blo Que al final Mi blog Lo he recuperado No sé si es que No sé si queda la temperatura Yo no sé Pero de pronto Me pega Y lo he podido Echar En otro En otro recipiente Más cómodo Porque la verdad Es que el que trae Es súper incómodo ¿Veis? Pues le pego esto Y este por ejemplo Pues lo puedo Aquí también Mira ¿Veis? Aquí tengo más De corte De corte Estas son de De esta De ideas Ology De este hombre De Linholt Y bueno Pues tiene de todo Por ejemplo Pues no sé Creo que yo he metido aquí Un reloj Bueno Pues Yo Ya le he puesto Almohadilla Lo único que he hecho Es seleccionar Y poner almohadilla A todo lo que quiero Que vaya en relieve A esto Le he puesto Un Un cabujón Al 31 Y vamos a empezar A pegar Esto lo quiero pegar ahí Levanto la almohadilla El Para que Que por cierto Que ya son estas almohadillas Pues la voy levantando Y se me van cayendo Los Los papeles Y Para que no nos pase eso Y no Se nos despeguen Yo Le voy a echar A verlo Hecho ahí Que el blog Muchas veces Parece que echa Pero cuando hace así Sale la hebra Se va Bueno Pues este Lo pego ahí Este Le voy a quitar La almohadilla Vale Así Lo pego Le he hecho blog Aquí Y ahí Este lo pego aquí Así Así Ahí Esto Que es Una calabaza Que La voy a pegar También Pues Un ¿Cómo se llama? Una efímera De Tim Hall De lo de Tim Hall Que me ha parecido Que Muy Propia Así Está bien Y Y Está Creo que Aquí ya están todas Yo voy pensando De todas maneras Como ahora Le voy a echar el pegamento Pues Voy echándole Ahí A mi marido Le ha picado el gusanillo Y ahora está Dale Que te pego Con la máquina Taladra Así Y la voy a pegar Ahí Ahí Vale Ahora Estos dos Que lo quiero pegar ahí Pero Antes Esto Mira Ya están pegadas Las tres piezas Unas con otras Entonces Ahora Vamos a hacerle Este rebaje ¿Veis? Que veis aquí Se lo vamos a hacer A los dos De los lados Si en un caso Esto No No encajará bien Con el del medio Que en principio No lo vamos a tocar Habría que lijar Un poquito El del medio ¿Vale? Esto es muchísimo más fácil Si conseguís Madera finita Lo que pasa Que aquí Yo he ido A todos los bazares Y carpintería No hay Así que Que Me voy a usar Esto Entonces Ahora Lo que voy a hacer Para hacerle Ese rebaje Lo que vamos a hacer Es medir Este A ver Este lo voy a Usar ¿Vale? Voy a medirlo A dos centímetros Y medio Y lo voy a medir Aquí Desde ahí Hasta aquí Y le hago Una marquita A ver Aquí tengo el lápiz Y aquí Le hago una marquita Sobre poco Más o menos ¿Vale? Aquí Y ahora Por el otro lado Aquí Y ahora Me vendría Para acá Y para acá Y ahora Aquí en medio Es que aquí Se me ha movido Un poco Pero aquí en medio Hay que hacerle El rebaje Que más o menos Iría Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? En diagonal Mira aquí Ya lo he marcado Iría De aquí Hasta aquí Se puede coger una regla Y hacerse ¿Vale? Pero Como Yo tengo esta regla Y tengo otra más chiquita A la fiesta Es que no la había visto O sea La podéis poner si queréis Y si no Pues a ojo Que tampoco pasa nada ¿Veis? Más o menos Esto es lo que se tiene Que rebajar Hasta ahí ¿Veis? Y por el otro lado Así Hasta aquí Y por el otro lado Exactamente igual De aquí De aquí Hasta ahí ¿Vale? Eso Por un lado Y por otro Así Más o menos Vamos a hacerlo Yo con la regla esta No me apaño Es muy chica Y cuando va Esto se hace Para que no os metáis aquí Cuando vais con la lija Porque además Veréis Yo fui a Más o menos así Que necesitáis más Bueno Pues lo vais a elijando Que tampoco es una obra De ingeniería Yo fui a Aquí a un bazar Y me encontré Y lo compré Aquí hay Mira Compré esta pieza ¿Vale? Que se le pone A la máquina De taladra La que usamos Para la resina Para agujerear la resina O La que usamos Para agujerear la resina Normalmente Tiene una broca Muy chiquitita Y la máquina Es chiquitita Yo le trinco La máquina A mi marido Y entonces Compré esta pieza Pero aquí No había los discos Y en otro En otro bazar Encontré Fuera En Chiclana Donde yo siempre voy Al bazar Que yo siempre subo Las compras Pues encontré La cajita esta Que trae cinco piezas ¿Ves? Una Dos Tres Esta cuatro Y otra que ya he usado Y se pega aquí ¿Veis? Con velcro Entonces esto Va a la máquina De taladra Oye Esto Lo que sí voy a decir Que esto le van Al serrín Se te mete Por los ojos Por las narices Por todos lados Entonces esto Se mete en la máquina De taladra ¿Vale? Aquí Como si fuese cualquier broca Ahí Se cierra Se aprieta Y ahora Si no tenéis a nadie Que aguante la máquina Porque esto es complicado No se puede poner aquí Porque esto da vuelta Entonces En uno de las visitas Mía Y de mi marido Al líder Encontramos Es que lo tengo todo aquí Porque tengo todo para por medio Pues encontramos esto También hay otro soporte Con la Dremel Multi Si tenéis el soporte Se puede hacer Y si no con otra Que también es muy Es la marca blanca De la Dremel Ya Dremel Dremel es la marca Pero yo digo lo que es la máquina Entonces la máquina Se aguanta aquí a la mesa ¿Veis? Que tiene aquí como un tornillo Y la máquina se pone ahí Se aguanta la mesa Y esto ya puede girar Y ya no va a tocar la mesa Esto está Ahí ¿Veis? No sé si en el plano se va a ver Pero vamos Más o menos Esto se cierra La máquina queda pillada ¿Veis? Espera Entre el cable Entre el cable una cosa y otra Mira Y que este también Yo no lo pongo aquí Porque esto aquí está templado Pero lo mismo Me lo parte Entonces yo me voy Y aporto la herramienta A mi Mario La enchufo Que está aquí el cable Porque además Esto echa mucho polvo De verdad Que exagerado Y empieza a Esto empieza a rodar Y tú Empieza a lijar ¿Vale? Hasta que tú más o menos Vaya Si te pasan No se está viendo Porque esto es enorme Hasta que tú más o menos Diga hasta aquí Si te metes más Tampoco pasa nada ¿Vale? Mirad Que yo no soy carpintera Ni mucho menos ¿Veis? Después hay que hacerle aquí un taladrito Pero eso es luego Bueno chicas Pues ya le he hecho el rebaje Mirad Como ha quedado Me he ido allí Porque Esto mirad Solamente lo he traído aquí Y mirad como está ya Mirad el polvo Porque es que no vea Bueno me he traído de allí también La madrita que yo uso Para taladrar Entonces Ahora vamos a taladrarlo A un centímetro De aquí En los tres palos ¿Vale? Vamos a marcarlo Con el metro Y el lápiz Uy Está vivo Que tengo Bueno A un centímetro Ahí Vamos a ponerlo aquí Está vivo Se cierra Ahí A un centímetro Aquí Aquí no En el centro Aquí estoy marcando Aquí A un centímetro A un centímetro Aquí Y este igual A un centímetro Aquí Pesa un montón Entonces Más o menos En el centro Y a un centímetro Ahí Pues aquí Aquí Esto es para hacerle ahora El agujero Pero Una cosilla Que quiero decir Yo he hecho De dos clases Porque como He hecho Así Y los pongo Los tres De estos En el mismo lado Pero me gusta más Ya que tenemos Esta curvita ahí ¿Veis? Entonces Pone Ponerlo así ¿Veis? Esto iría ahí Y este Aquí De tal manera Que quedan Dos curvitas Por debajo Y esta curvita Por detrás Mirad Esto Están las tres Por detrás Pero quedan Más bonitas Dos para adelante Y una para atrás La pata que se abre Para atrás Ahora Mirad Tengo esta taladradora Es de batería Se carga La compré Mirad En Teddy Y me costó Creo que fueron Diez euros y pico Entonces Ah Yo voy a meterle aquí Un palito de estos Estos palitos Los hay de varias medidas Este es De tres milímetros Con lo cual Esto es lo que va a hacer De tornillo Para que gire Para adelante Y para atrás Con lo cual Voy a utilizar Una broca Voy a utilizar Una broca Del tres ¿Vale? La meto aquí ¿Veis? Este es el seguro Y ya está Y Y ahora cojo Esta madera Que la tengo ahí Bueno La tenemos ahí Mirad Este que lleva El rebaje Hay que apoyarlo En donde está El rebaje ¿Vale? Evidentemente El que no tiene rebaje Que es este ¿Vale? Se apoya así Y punto Hacemos aquí El A ver Que se vea Ahí El taladro Bueno pues Ya le he hecho El taladro Mira Le he pasado Esto por aquí ¿Vale? Por el agujerillo Y ahora Vamos a Vamos a pegar La varilla Aquí Y aquí El del centro El agujero Me ha dicho Mi marido Que lo hago Un poco más grande Porque esto Tiene que Que oscilar Para adelante Y para atrás ¿Vale? Veis Esto si Le he puesto Uno para atrás Y los dos Para adelante Para que quede La curvita Así Entonces Mirad Voy a pegarlo De Con pegamento De este Del chino ¿Vale? Y con Bicarbonato Sódico Eh Nada Una gotita De nada Y esto Queda duro Como una piedra Duro Como una piedra Que 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 se puede Levantar Vamos Un peso Grandísimo Entonces Bueno pero antes Vamos ya Como ya no voy a utilizar El palo este Tan largo Voy a Voy a cortarlo Ahora Ahora Ya está Bueno Ahora Este que he quitado Lo guardamos Para otra vez Mira pone que no tiene batería Otra vez Y le acabo de poner una batería Nueva Bueno vamos a pegarlo Antes de que se haga más tarde Lo primero Vamos a abrir el pegamento ¿Vale? Voy a poner algo aquí abajo Ahora que no Se me ha caído bien Me dice el refrán Vísteme despacio Que tengo prisa Espera que lo desmonto Y ahora Le he hecho Un poquito Nada Un poquito de bicarbonato Que no es nada Mira Lo que llevo el rabillo Una cuchara Esto Y esto se queda Duro como una piedra Ya se me ha caído Bueno Duro como una piedra Entonces Hecho Mira Ahí en el agujerito Una gotilla De pegamento Que es ruble Y ahora Cojo el El bicarbonato ¿Ves? Y lo he hecho Se queda seco Al minuto Ahí Y nada Luego pues se quita El exceso ¿Ves? Ahora cojo Si le queréis Para aseguraros más Hecho ahí Esto es el lotite De toda la vida Con esto Hemos pegado Hasta gafas Patillas de las gafas ¿Eh? Y no se van ¿Veis que mirad? Se queda mojado Y en el momento Que ya se moja Se queda así Y ahora Pues Vuelta Como las tortillas Vuelta y vuelta Y ahora Aquí Hecho ahí Ahí está Vuelvo a coger Un poquito Bueno He puesto el trapillo este Para que cayera encima Pero Ya que se me ha caído El lugar toda la mesa Hecha un poquito Ahí Por ahí Espero un poquillo Que yo vea que se humedece ¿Vale? Voy a echar otro poquito más Ahí Y Voy a coger Otra puntita de pegamento Mira Yo lo cogió con el rabito Para que vierais Que era muy poquito Pero mira El bote Y listo Ya está Ahora Lo abro ¿Veis? Bueno chicas Pues Ya está limado He limado esto Para que al cerrar ¿Veis? Como este Quede ras con ras Entonces Lo he cerrado Y lo he limado Por aquí Y ahora Vamos a cortarle las patas A ver Yo he hecho Como son trozos reciclados Uno más grande Y otro más chico ¿Vale? ¿Veis? Este es más chiquito El otro más grande Pero Creo que Este Es la medida ideal Entonces Lo que voy a hacer Es medir Para cortarle Las tres patas La de atrás Tiene que ser Medio centímetro Más corta Que O sea La del medio Tiene que ser Medio centímetro Más corta Que las laterales ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Es medir A catorce y medio A ver La de los lados Que Ya se entiende A ver Catorce y medio Aquí ¿Vale? Este Medio centímetro Más corto Es decir Catorce Porque es que Esa medida Creo que La que mejor Casa con esto Engancho A catorce Tengo por ahí El que me regalaron A catorce Y aquí Igual A catorce y medio ¿Ya? Es una mijita De nada Medio centímetro Y ahora Deciros también Otra cosilla Catorce y medio Una cosilla Que quería yo Deciros Que ahora Lo voy a cortar ¿Vale? Y ahora Con este De aquí Vamos a sacar El travesaño El travesaño Igual Yo lo he medido Pues depende De lo grande Que fuera Pues lo he cogido De una medida A otra Voy a coger este Y para eso Lo voy a medir A ver lo que mide Porque yo ya Ni me acuerdo Este mide Siete y medio Es decir Que el travesaño Va a medir De aquí Va a medir Siete con cinco ¿Vale? Y lo voy a sacar De este palo Voy a cortar Esta medida Y volvemos Bueno pues Vamos a terminar De hacer este ¿Vale? Mira Este tiene una parte Más bonita Y la otra Pues que se vea Ahí la rajita Entonces vamos a pegarlo Así ¿Vale? Tal cual Voy a coger Un poquito De De lotitos Como antes Ahí Lo pongo ahí ¿Vale? Y ahora Este Lo voy a meter Por aquí Que a su vez Va aquí Pegado ¿Vale? Ahí Ahí Así Le echaremos Un poquito ¡Uah! Se me salió fuera Ahí Y cojo un poquito Y se lo echo Ahí Ahí Fijaros Si he quedado Bien pegado Que se ha pegado Al cristal Bueno pues Vamos a pegarlo Le voy a echar Un poquito De pegamento En el agujerillo Ahí ¿Vale? Y ahora Le pongo La brocheta Se la meto Aquí Y esperamos Un poquito Que tire Yo creo que tirará Rápido Porque este pegamento También se saca Muy rápido Pero prefiero Que se saque Bien Y Lo cortamos No No lo quiero cortar Voy a ras A ver Tampoco quiero que se doble A ver Voy a cortar por aquí Con cuidadito Ahí Y ahora aquí Otro cuarto Lo mismo Vuelvo Hecho Un poquito De lotite Que es el pegamento Del chino ¿Eh? Viste que Cuando lo pegamos Se nos queda pegado Y vuelvo a meter Este trocito Aquí Y aguanto Para que se seque Aquí no le voy a echar El bicarbonato Porque como encima Va esta pieza Para que la pieza Llega a tope A deciros Que los agujeritos Esto Yo antes lo hacía Que salieran por detrás ¿Veis? Pero ahora no Ahora Pues tampoco No van a llevar Tampoco tanto peso Ni nada Así que Lo dejo Un poquito Así A ver si tira Voy a echarle Esto que es un spray Para que seque Y activa el pegamento Mira Ya está seco Y ahora Lo que voy a hacer Es cortarlo Igual que el otro Más o menos Da igual Porque esto Lo vamos a cortar Pero bueno Ahí Esto Voy a guardarlo Y ahora Hay que meter Esto Por este agujerito ¿Veis? Y se pega ahí Y este Abrimos un poquito Aquí A ver si puedo Aquí Y este Es para que quede más Para que haga De tiranta Más fuerte Yo lo abro un poco Esta es la parte bonita Es que estoy mirando Para que Me quede bien Lo bajamos Abajo Aquí está tope Aquí no Ahora Y ahora le echo aquí Un poquito de pegamento Igual Lo tite Para Que se haga Una pieza Ahí Y ahí Y ahora Yo A la Algunos Se lo he puesto A otros no Pero Estas bolitas De madera Por cierto Algunas vienen cerradas Y hay que abrirle El agujerillo Así Pues Se las meto Vamos a ponerla con esta Ahí Y esta que Se las voy a abrir Con las mismas tijerillas Y lo que trae es pintura Así ¿Ven? Pues Ahí Y ahora Ya Le echamos Otro poquito De pegamento Y ahora Si le echamos El El bicarbonato De hecho Un poquito Por ahí Así Y Vamos a ponerle Que voy a ponerle Debajo Una bolsa Que antes Se me ha quedado pegado Ahí Mucho, eh Lo he exagerado Y se lo he hecho Aquí Un poquito Ahí Y ahora Y aquí No mueve nadie Que ya Se queda Hecha Una pieza El bicarbonato Es bicarbonato Del que Compro La mercadona ¿Eh? ¿Ves? Esto no se queda así Ahora esto Se corta Y se queda Esto bien Lo voy a devolver Al tal Y ahora Esto Lo cortamos Para que no se vea El Este Tan feo El El palito El palito De la brocheta Lo corto Lo más a ras Que pueda Estas tijeras Tienen aquí Una muesca Que yo estoy Aprovechando ¿Qué os ha quedado Así un poquillo Para afuera? No pasa nada Se coge la lija Igual que hemos hecho antes Y lo lijamos Para que quede A ras ¿Vale? Y esto Quedaría Así ¿Veis? Y ya Tenemos Cuando lo lijemos Ya está terminado ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a poner aquí? Uy Pues más chica Me quedé Sin batería La primera vez Y ahora me he quedado Con la tarjeta de memoria llena Bueno No he hecho nada Esto está sin pegar Esto también Me está sin pegar Y lo único que hice Que es que Despegué la calabaza Que ya estaba pegada Que fue lo último que hice Y le metí debajo esto Que se me había olvidado Metérselo antes Bueno Esto no está pegado No hay nada más pegado Vale Entonces ahora Lo que voy a hacer Va a ser recortar Voy a colocar Estas tijeras Y voy a recortarle Lo blanco ¿Vale? Entonces le echo Ahí unos piquitos ¿Veis? Para poder meter Las tijeras Se puede recortar Con un cute Pero No sé Yo es que con las tijeras Con el cute Muchas veces Sobre todo Bueno No es el caso Pero Con las tijeras Me defiendo muy bien Con el cute También Pero bueno Como Es Son ovaladas Y tal Digo bueno Pues con estas tijeritas Que La verdad es que No puedo pasar sin ellas Porque me viene muy bien ¿Veis? Pues me No sé Como que Le tengo más Más confianza Que no que Me Que meta un Porque la verdad es que Esto es súper fino ¿Veis? Es súper finito Y Y no Quisiera cargarme El El esto Que bueno Si me las cargo Tampoco pasa nada Pero Mejor que no ¿Veis? Pues Vamos cortando por aquí Arrimado Al filito Ahí Y ahora Este Vale Pues ya Le saqué Las dos orejitas De las tijeras Y Ahora Pues Voy a poner Las tijeras Pues por aquí Metidas De así De tal manera Que cuando ponga El El Leyelet No me moleste Van a quedar En medio ¿Vale? Pues Voy a Echarle Un poquito De pegamento Con Este Que es súper finito Ya es que Es de noche Se me ha hecho De noche Porque mientras Tenía la memoria Llena Y ha tardado En descargarlo Como Como 40 minutos Se me ha hecho Ya de noche Y entonces Voy a cogerla Y la voy a pegar Así Tal cual Ahí Y ahí Ahí Aquí Ahora Yo lo estoy adornando Bueno Pues a mi gusto ¿Vale? He cogido esto Que es de cristal Y le voy a pegar El reloj Aquí Se lo pego Voy a pegar Ponerle esto En Se lo voy a pegar Con Con el Oye Con el Este Con el Este Es que no me acuerdo El nombre A ver Primero voy a pegarle El 31 Que bueno Se lo puedo pagar También con esto Se lo voy a pegar Con el Se lo voy a pegar Con el Block Cuando se te va Un nombre Es que se te va A ver Si quiere bajar Es que no me he dado cuenta Lo tenía de pie He dejado todo Y me he ido A descargarle Al ordenador Y de esto Que no os pasa a vosotros Que cuando llega Deja un trabajo A la mitad Cuando Dice ¿Qué estaba yo haciendo? Bueno pues Algo parecido A ver Si esto quiere bajar Lo tiene el otro día Y va muy bien Tiene eh Porque ya te digo Que ahí viene Ya Mira este Que esto Pone 31 Y este Se lo voy a meter Aquí Ahí Ahí Lleva un cabujón Ahora el reloj Que no sé dónde ha ido a parar Que os he enseñado Que esto era de cristal Lo voy a pegar Igual Con Block Aquí Voy a echar Una gotita De Block Y le pego En el reloj Y el reloj A su vez Me voy a pegar En el gorro De la calabaza Debajo De lo engranaje Este A ver si sale A ver El 12 Ahí Aquí Se lo voy a pegar Ahí Tal cual Ahora Le puse Al gatillo Por detrás También Clop Cosas de estas El gato Va ahí metido Aquí Bueno Si quiere Claro Ahí Va ahí Ahí metido Vale Y Le voy a despegar Es que Se le despega Ahora que lo quiero despegar Ahora no se le despega Clop Pero como me da miedo Que Porque esto no tiene Mucha chicha De pegamento Bueno voy a echar Un poquito También de Block Vamos a pegarle Y este Se lo voy a poner Aquí Ahí Y por aquí Tenía un bichito Este Un zapatero Parece Que Lo voy a pegar A ver Quiero meterlo Así Por aquí Así Muy Así Por aquí Por aquí Ahí Y Le voy a quitar igual La fundita de la almohadilla Ahí Mira Y por último Voy a pegarle Estos dos Este Y este Que se lo quiero pegar Aquí Uno ahí Y otro Ahí Bueno Por último No Entonces este Creo que voy a poner El pegamento De doble cara Porque yo no creo Que esto lo pegue El block Bueno He pegado Mira Aquí Un cabujón Muy chiquitito Que tiene Un gatito Y aunque la pegatina Adhesiva Yo le Vuelvo a echar El block Y se lo quiero poner Ahí Ahí Y ahora Pues nada Le voy a pegar Le voy a pegar Los dos Engranajes Este y este Y le voy a pegar Este Esta mariquita O este bichito Aquí Pero Se voy a pegar No sé si así 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 no Tiene que ser para el otro lado Ahí Así Y entonces Voy a coger Tengo una argollita A ver En este tipo Y un cierre Chiquitín Voy a abrirla Aquí Para meterle Y aquí Y aquí Me quiero Colgar Al otro También se lo he colgado Un relojito De estos Que va a ir Enganchado Aquí No, no me salte Si no te voy a dar más de comer Ha comido Como una lima No se mueve ya casi nada Vamos Si se mueve Se mueve de movimiento lindo Que llamo mayor Y no para de pedir comida Es que Ahí ¿Veis? Y ahora Lo cierro Aquí Lo cierro Y esto Quedaría Así Tal cual Y entonces Espero que Esto se caliente Voy a echarle Aquí Es que Tengo esto aquí Porque hasta que esto No entre dentro de la pistola Cada vez que pongo la pistola A boca arriba Se me cae Voy a poner Esto aquí Un poquito Y este Lo voy A pegar Ahí ¿Vale? Y Este Vamos a intentar Pegarlo Aquí Este va Ahí Pegarito Ahí Y ahora Voy a pegarle Este Bichito de luz Que también Donde irá enganchado El El relojito Y entonces Tengo que rellenar El bichito de luz De De pegamento térmico Lo voy a pegar Así Que esto quedaría colgando Ahí Quedaría ahí colgando Y ahora Creo que Ya está pegado Voy a colgar Voy a ponerle Ya sin pegamento Térmico Lo apago Y con el Block Block Que está aquí Salpicadilla Mira Voy a ponerle Esta Esta me la ha tenido que mandar Alguien Porque esta no son mías Y son muy bonitas No sé quién me la mandaría Y así Son de color Entre roja Y lila Y son muy chulas Pasa que es verdad Que aquí En el En el negro No destaca mucho Pero bueno El brillo se ve Y voy a también A cogerle Alguna Lentejuela Doradita Alguna Chisporroteada Por ahí Y se lo voy a pegar también Con el Block Se me habían caído Y ya pues La aprovecho Por ejemplo Vamos a darle Una ahí Aquí Vamos a ponerle Otra por aquí Ya salpicada Es un dorado Dorado Pero sin embargo Con el negro Es verdad Que no No resulta Parece más bien De color así Bronce Ya sabéis Que para mí Más es poco Hay que poner Mucho A ver A ver Por aquí Una flor Y yo creo Que ya ¿Ves? Y así Quedaría El tag Esto tiene Movimiento Y ahora Le voy a poner El Voy a coger Un mini Vamos a ponerle Este verde Aquí Este es un Allé de lo gordo Y grande Tanto que la tijera La tapa Pero bueno Un poquito No me pasa nada De eso se trata De capa Lo estoy cerrando Ahí lo tendríamos Y ahora Vamos a ponerle Los lacitos Al tag ¿Vale? El lila Que siempre se me pierde Nunca sé dónde anda De verdad Aquí Este Que sería el lila Cortado Otro cachito Y así Pues quedaría terminado Creo que Este tag Hay que apretarlo Un poco Esperar a que se seque ¿Vale? Y bueno Lo que sí que quería hacer Era Ya para Para terminarlo De hacer Con el lápiz Este Que solo da Brillito Que lo tenía Por aquí En el estuche Si vierais Como tengo el cuarto Si vierais Como tengo el cuarto De De ti Esto Madre mía Este A ver No Este no es Este Pues para hacer Por ejemplo Metalizadas Las tijeras Le voy a dar Un toque De De brillito De este Que solamente Da brillo ¿Vale? Como el brillo Del metal De De las tijeras ¿Vale? Te lo voy a dar Así En plata Y por aquí Igual Para que dé Un reflejito Y así Con nota Cansoso ¿Ve? Esta salida Y un poquito En el lomo Del gatillo Así Ahí Así Un poquito De brillo Y el espelillo De aquí Que se le han heritado Y aquí Viene Lo mío ¿Ve? Pues ya está Ya Yo lo doy Por terminado Bueno Ahora sí que sí Ya Hemos Hemos terminado Un poquito Un poquito Meta la luz Así Y Ya está listo Ahora esto Cogeríamos Nuestro Caballete Lo abro Lo abro Y Así Quedaría Bueno pues Ahora os lo enseño Como han quedado Todos En En una fotito Por si queréis Verlo Espero que os haya gustado Si así Y me queréis dar un like Muchísimas Muchísimas gracias Y Gracias por pasaros Por verlo Si me queréis dar un like Ya os digo que Muchísimas gracias Y Si queréis suscribiros Porque os gusta el contenido Del canal Pues ya sabéis Que le tenéis que dar La campanita Y Dale a suscribirse Y cada vez que Susurro de papel Suba un vídeo Pues Os saldrá una notificación Y si no Pues nada Encantada de haberos tenido Este ratito por aquí Y Hasta Que vosotros queráis Cuidaros Chao Buscando ideas Para hacer Scrap En Youtube Encontré un canal Sus papeles Sus toqueles Y sus compras A graneles Intercambios Regalitos Tutoriales Bien descritos Y la amistad Con susurro de papel ¡Hey!